Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Mas Hoy tenemos un video bastante fantástico, bastante interesante, algo que realmente nos motiva bastante Porque estamos amigos donde creen, estamos en la ciudad de Aguascalientes Estamos en una casa muy especial, en la casa en que presuntamente vivió durante algún tiempo El gran Pedro Infante o Antonio Pedro, como muchos aseguran Claudio Arturo Vlogs Misterios y Mas En esta casa estuvo durante algún tiempo viviendo junto con su hermano Pepe Infante Según comentan los vecinos, hemos revisado de hecho en algunos videos Las investigaciones que ha hecho el amigo Cuco Leiva Por ahí el manifiesta que en esta casa que está en nuestras espaldas Estuvo viviendo Antonio Pedro después de 1957 aquí en Aguascalientes Es una casa como tu puedes observar amigo Es una casa que como tu puedes observar amigo pues se encuentra prácticamente ya en una decadencia Está prácticamente pues abandonada y se encuentra aquí en la calle Cristóbal Colón Se encuentra aquí en la calle Cristóbal Colón de la ciudad de Aguascalientes En el número 503, ahí puedes observar el número Y pues es una casa bastante común Pero que nos llena de una gran emoción amigos Puedes observar ahí Esas habitaciones Parece que hay gente aquí que en algunos momentos la ha habitado Puedes observar Se siente una gran emoción amigo o amiga Porque aquí estuvo Antonio Pedro Según dicen algunos testigos Antonio Pedro Infante Eso nos llena de emoción Nos causa una gran emoción realmente De poder estar en un lugar donde estuvo el gran amigo Antonio Pedro Y esto es aquí en la ciudad de Aguascalientes Amigos Casi muy cerca del centro Aquí puedes observar Las habitaciones Se pueden observar algunos muebles No tan antiguos Como que parece que aquí hay algunas personas que tal vez siguen habitando en este lugar Y bueno pues es interesante y emocionante amigos Que podamos estar presenciando este tipo de lugares No por el lugar en sí Sino por lo que representa Por lo que fue Por lo que es Aquí señalan algunos Se paraba el gran Antonio Pedro en esta puerta Y se fijaba hacia los alrededores Cada vez que salía Posiblemente Observando Cuidándose de que no fuera A ser Pues Tal vez alguien lo vigilaba Tal vez lo sentía Tal vez lo sabía Y por eso salía siempre en este balcón Y se paraba en la puerta Según comentan algunos testigos Que han Que han señalado Nuestros amigos investigadores También Antonio Pedristas Que han investigado esta temática De Antonio Pedro Entonces Es muy emocionante amigos Que podamos estar aquí Presentes En este lugar Nosotros somos de esta región Somos próximos aquí a la ciudad de Aguascalientes Por esa razón Pues decidimos darnos la vuelta Animarnos a salir Para poder ser testigos Para poder ser testigos De esta De esta situación Poder Percatarnos De este Lugar Que fue habitado Posiblemente por Antonio Pedro Junto a su hermano Pepe Infante Al parecer en la década De los ochentas Entonces por aquí amigos Caminó el gran Pedro Infante Por aquí Estuvo Por aquí Aquí durmió Aquí vivió Aquí convivió Con sus seres queridos En estos Si estas Paredes pudieran hablar Que no nos podrían contar Amigos Que historias no podrían Contarnos Y señalarnos Si esta puerta de madera Pudiera hablar Que no nos diría Que historias no podría Contarnos Y esta casa Se encuentra Precisamente Frente a la casa Donde nació El gran poeta Del toreo Alfonso Ramírez Calecero Aquí puedes observar Mira Aquí nació El poeta Del toreo Alfonso Ramírez Calecero En esta casa Entonces Es la casa 506 Y frente a ella Es donde se encuentra La casa Del gran Del gran Antonio Pedro Ahí está amigos Que emocionante Es esta situación Que emocionante Es estar En un lugar así Y bueno Poder ser Testigos De que el gran Antonio Pedro Pudo haber estado Aquí en Aguascalientes Un tiempo En la década De los 80's Tal vez Ocultándose Tal vez Ya no lo hacía No lo sabemos No lo sabemos En esta casa Estuvo el gran Antonio Pedro Y bueno amigos Pues eso era Lo que queríamos Compartirles Estábamos por aquí En la ciudad De Aguascalientes Quisimos darnos La vuelta Para Directamente Poder observar Esta casa Donde estuvo El gran Antonio Pedro Y bueno Pues eso fue Todo por hoy Amigos Si les gustó El video Ya saben Suscríbanse Compártanlo Denle click En me gusta Y nos vemos En un próximo Video Hasta pronto Amigos Suscríbanse Bye Yeah Yeah ¡Gracias!